Soy un pobre huerfanito Muy triste y desconsolado Mi madrecita querida Era una feliz morada Yo no conocía a mi madre Solo su fotografía Pero la siento a mi lado Más constante cada día Yo sé que ella se fue A vivir eternamente Y que desde el cielo mira Si yo soy de vida o muerte Hoy te lo pido Dios mío Aunque tú te la llevaste Que le des consuelo a mi alma Para andar en este mundo Con más valor y con calma Qué tristeza me acompaña Dentro de mi corazón Que se fue mi madrecita Sin darme su bendición No, 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 no No, no, no